Como dijimos ese día en el Palacio Nacional, y reiteramos hoy, todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Sistema de Educación Preuniversitario de la República Dominicana iniciarán docencia el día 2 de noviembre. Nada cambia a esa decisión. ¿Cómo van a comenzar la docencia? Como dijimos en la presentación del plan, y reitero hoy, los que en ese momento dispongan de un equipo, de una tableta o de una laptop, y tengan conectividad, empezarán por la vía de la Internet. Los que no dispongan de esas dos condiciones, es decir, de equipos y de conectividad, van a comenzar a través de los medios de radio y de televisión. Como dijimos en la presentación del plan en el Palacio Nacional, nada ha cambiado. Hemos dicho siempre que el proceso de adoptar de conectividad a todos los hogares de los estudiantes dominicanos es eso, un proceso gradual, y es también un proceso gradual la dotación de equipos. Pero trabajaremos hasta que todos tengan sus equipos, y hasta que todos tengan conectividad. En cualquier circunstancia, las clases comienzan el 2 de noviembre, como dijimos en la presentación del plan. ¿Cómo se va a hacer este programa de radio y televisión?